Nos preparamos para el comienzo del Clásico. Parado frente a la pelota en el inicio. Sigliotti junto al burrito Juan Manuel Martínez. La orden de Verlos, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. En esta tarde de domingo, el Clásico de la fecha. Están jugando San Lorenzo, Dolmagro y Boca Juniors. Con la pelota Juan Cruz Comar. Este es Mariano Echeverría jugando en la Saga Central. Por primera vez Comar viene de Renato Cesarini. Llegó con edad de octava división a Boca Juniors. La evolución larga de Sigliotti intentando jugar con Federico Carrizo. De arriba quiere sorprenderse a Lorenzo, se le prende Calis. El balón viene pasado para Carman, se estaban tomando. El rebote, que cerca estuvo, que cerca estuvo San Lorenzo con Gonzalo Verón. Verón es quien remata, la pelota pasa acariciando el palo derecho del arco defendido por Agustín Orión. Buscaba a Mercier, la recupera Carrizo con todo Ortigosa. La verdad que el estado del campo de juego es excelente. Por lo que ha llovido, el centro que viene, espera Cauteruccio, será gol de Verón. Remata Verón, era así Verón de sur del arco, Verón. Comar que la saca, le queda a Mercier, apuntó, disparó a Mercier. Se salva a Boca, se salva, lo tuvo el Pichi, un desvío y el córner. Remata, rebota la pelota, pareció un flipper, nunca salir del área. Mercier remató finalmente al córner. Finalmente, porque se tira hacia adelante un defensor de Boca y evita lo que iba a ser el gol de Mercier. Protegida de la lluvia, ¿no? Con esa capucha especial, Bausa. Sí. El balón que viene para Carrizo, atención con esto, va Carrizo. Escapó Carrizo, apuntó, disparó, tiene el primero. Carrizo, le va al remate, Carrizo más clara para Boca. En la tarde de Boedo, en la tarde del Bajo Flores. Kahneman, Cauteruccio, rebote corto. El pecho de Orión y en dos tiempos Orión. Agustín Orión cuando quería para el rebote, Catalán. Catalán, espera Cauteruccio. Catalán, le va a pegar, eh. Catalán que levanta, está habilitado, Caute, Caute, Caute. Salió lejos Orión, Cauteruccio, salió lejos Orión. El centro vendrá de Bufarini. ¿A dónde fue Orión ahora? Justo. Salvador Orión. Los aplausos de la platea y Gelatín Ortigosa. Lindo pase para Verón, se va, eh. Verón apuntó, disparó, arremató, cruzado, Verón. La quiso jugar hacia atrás para Cauteruccio. No tuvo determinación en el momento exacto. La pelota de Orión. La dejó muerta Ortigosa, le queda, fue en salida, con ganas de pegarle para Martínez. Atención con Ciclotti. Martínez, fue en salida. La cabeza salvadora de Kahneman, insiste, boca. Centro del Edesma, sale Torrico. La dejó adentro, le queda Carrizo, está habilitado. Carrizo por arriba. Avisa el patch, avisa Carrizo. Avisa Boca. Esto sigue cero y cero. Ortigosa. Más allá del que Campo claramente no ayuda. Claro. Kalinskij. Verón, espera Cauteruccio, espera Cauteruccio. Se le frenó Verón. Sigue Verón. Mete Verón para Cauteruccio. ¡Gol! 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 De San Lorenzo. Cauteruccio de cabeza. A los seis minutos y medio del segundo tiempo gana el ciclón. Los Santos vienen marchando. No es muy alto Cauteruccio, pero tiene las condiciones básicas de un centro delantero. Está ubicado en el lugar justo en el momento indicado. Como muy bien decía Rodolfo, entre Comar e Insúa. Allí en el medio estaba esperando un goleador de raza. Perfecto cabezazo hacia abajo. No hay ninguna responsabilidad de Orión. Gran maniobra de Verón que no se dio por vencido. Ni cuando parecía que perdía la pelota por el agua. Se saca de encima. Fue en salida. Ese centro, ese frentazo. Y el partido que va a ser otro. Seguramente ahora. Compañero de Comar. En su categoría. Ataca San Lorenzo. Va Verón, 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 Verón. Enganchó Verón. Apuntó, disparó, tiene el segundo. Va a ser un golazo. Golazo de San Lorenzo de Almagro. Qué tarde para reivindicar este presente triste de San Lorenzo para que hoy, en esta tarde nublada, sea feliz. Allí engancha. Pasa el hombre de San Lorenzo a la pelota para Verón. Verón se va a frenar. Se acomoda. Se saca de encima otro jugador. Y de derecha supera Orión. El pase de Manuel Más. Allí está. El toque perfecto para Verón. Verón llega al fondo. El agua lo ayuda para frenarse y para hacer pasar de largo a Fuenzalida. Después, saca ese derechazo alto. Y de una visión inmejorable la acción. De largo Fuenzalida. No puede taparlo tampoco otro defensor de boca. Y el gol de derecha para estampar un resultado exagerado. Pero con una jugada muy buena. La manejaron muy bien entre Más y Verón. Otra vez. Amaga. Pasa. Y el derechazo para ese gol. No lo puede creer ni el propio Verón. San Lorenzo en cinco minutos. Dos a cero arriba. Ganaba bien plantado Ledesma. Castellani. Martínez. Busca Juan Manuel. Sigue Martínez. Va Martínez. Gran jugada. Péguenle ustedes. Martínez. Tendrá salida para Torrico. No le pudo dar la comba necesaria Martínez que trabó por dos veces. Fue en salida o no? Esa es otra de las posibilidades también. Aquí va Boca por el descuento. Martínez. Travesanio. Martínez tuvo el descuento para Boca. El Travesanio ha salvado a San Lorenzo. El resultado le queda mejor en la diferencia de un gol. Está claro esto. Veamos. Bufanini la deja picar. Martínez recibe. Se acomoda. Saca el zurdazo. A punto estuvo de descontar. Levanta. El griterío de su gente. Matos. Fue en salida justito. Se iba derechito al gol. Barrientos remata desde allí. El chileno fue en salida. Habrá salida para Torrico. Eche barriga. Ortigosa. Lanza Ortigosa. Corre Villalba. Señora, señores. No hay más tiempo. Andrés Merlos marca el final del partido. San Lorenzo le acaba de ganar a Boca. San Lorenzo del Magro. Canta victoria en el clásico. Dos a cero sobre Boca Juniors.